No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo 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 Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Desagatado Empatillado Cielo Cielo Suba la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vengo a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, un gol Prima la boca y...